ahhh ahhh ya sácala chupale 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 ok chupacos canten pues una en inglés buen español buen español en inglés por favor en portugués no te puedes limpiar en la ropa eh ok pues 1 2 3 estas son las mañanitas que canta el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así desde el cielo desde el cielo mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió ahhh ahhh eso pantona no se apagó no se apagó mordida 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 ahhh ahhh no no van a tocar los labios eso no se vale otra vez es este fue un besito jajaja más pues de lo mismo estas son rebanadotas no como otras y lo voy a subir a mi cuenta de youtube aquí festejando la panzona festejando la jefa y así como los niños como aquí en el nido de víboras que y irme en falta el otro niño el rené de la cara ay mi bebé pesado yo no tengo yo no tengo querida aquí festejando a la panzona y esto va a ser subido a mi cuenta de youtube arroba agarrarlos en instagram asmodeo oficial y así ese es su el esposo de la irvina y como bueno terminamos el arroba agarrado para otro piquería lo bueno que no le gusta el paseo